Nos vamos a Mendoza, acá nomás. Pero vamos, vamos acá. Vos sabés que hubo saqueos, intentos de saqueos, y estamos en contacto ahora con Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén. Marcelino, buen día, gracias por atendernos. Te saluda Sergio Eibén desde San Juan. Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias, eh. Bueno, sos intendente de Guaymallén. Contanos qué pasó con estos saqueos y además otros intentos de saqueo. Bueno, esto tuvo inicio ya el día viernes. Comenzaron a circular incitación e invitación a los saqueos. Salmaron grupos de WhatsApp. La policía rápidamente pudo identificar sus autores. Están detenidos. Pero ya había avanzado. En medio de un clima que no hace falta describir. Sí, sí, claro. Permanente detención, gargazgo, problemas económicos y sociales. El sábado, en horas de la tarde, comenzaron los colatos más severos en la acera, que concretaron uno contra una camisería. Fueron contra un supermercado y no pudieron, porque estaban protegidos, fueron contra la camisería y la destrozaron. Y paralelamente, en nuestro departamento, en Guaymallén, que es el departamento más poblado de la provincia, hubieron dos intentos. Uno, que fue rápidamente controlado adentro de un supermercado y las personas detenidas, y el otro, en un supermercado que estaba en la zona Belgrano, en Capilla de Nieves, en Virgen de las Nieves y la Villanera, un supermercado local, de una cadena local, que frecuentemente ha tenido este tipo de ataques. Bueno, y ahí se vio el modus operandi clásico. Iban con grupos de mujeres y niños, pero organizados por algunas personas que, cuando las postres fueron detenidas, eran delincuentes comunes, incluso armados. Y no todos del departamento, sino otros por años. Hubo otros pequeños colatos en otros lugares, pero la actitud muy profesional de la policía los debarató. Esto marca que, en un clima fértil, si se dice, para cualquier tipo de estos intentos, hay quienes los visitan, no son espontáneos. Ahí, en este último, la policía se enfrentó, tuvo que dispersar con balas de goma al aire, sufrió ladrillazos y piedras, pero se pudo contener. En las eras hubieron varios más, y en el cruz también tuvo uno, y en Tunoyán, esto indica que hay un modus operandi, porque se repite con el motivo de la situación que estamos viviendo, que es inocultable. Es inocultable por el alza de precios, por la falta de insumos, pero que no se ve solamente en las familias, se ve en las empresas. Nosotros, como municipios, tenemos obras públicas en ejecución, con los pagos absolutamente al día, e incluso un poco adelantados, porque no pagamos a los 30 días, pagamos antes, pero las empresas nos manifiestan, y son empresas serias, de Mendoza, que no pueden conseguir algunos insumos. Por ejemplo, un insumo clave para algún tipo de obra, como el asfalto, ni qué decir del material eléctrico que no se fabrica en el país, ni más decir electrónico para las obras civiles. Es decir, esto es un tema que abarca a toda la sociedad. Lo que está acá en juego es la paz social. Si bien la paz social puede estar afectada por los hechos de inseguridad, o por toda la conmoción que significa el aumento del costo de la vida, tenemos que preservar la paz social. Porque cuando esto se pierde, cuando estalla la violencia, esta violencia arrastra con todos. No tiene marca ni señales. Como dice el refrán criollo, arrastra con todos. Y yo he escuchado a mucha gente salir a votar. Ha dicho, no, que se pudra todo. Lo dice livianamente, pero esto no es tan liviano. Esto es muy grave. Porque primero la clase dirigente, pero todos en su conjunto tenemos que llamar a la concordia. Tenemos que bajar los decibeles. Tenemos que reunirnos y ver cómo podemos salir. Porque ya está. ¿Qué vamos a seguir? Planteando ensayos que han fracasado unilaterales. Esto no puede ser. No va a funcionar. No hay peor cosa que repetir el mismo procedimiento con la esperanza de obtener distintos resultados. Ahora, Intendente, ¿no le hace ruido, no le llama la atención que solo ocurren en distritos gobernados por la oposición este tipo de hechos? Sí, esto ocurrió en Río Cuarto, ocurrió en Neuquén también. Sí, algunas preguntas me generan. Pero el conocimiento del movimiento social de mi departamento y de Mendoza me hace pensar que esto no es así. Espero que sea al azar y que no sea una actitud organizada, porque si no sería una actitud claramente criminal. De ninguna manera, Ignacio, se puede mezclar y usufructuar la angustia legítima de la gente, la necesidad de la gente. Es más, le digo una cosa, no es momento ni de planteo sectorial, ni de corte de ruta, ni de manifestaciones airadas. Es momento de solicitarle al gobierno que se deje de pensar un poquito en lo que va a pasar en octubre y se dedique a pensar lo que está pasando hoy y convocar a todas las integrantes, a toda la clase que tiene que decidir, no solamente la política partidaria, sino la empresarial, los medios de comunicación, que son los que tienen que transmitir con mucha seriedad esto, los sectores de otra naturaleza social, deportiva, etc., y parar la pelota, como se dice en términos futbolísticos, y respetar y valorar lo que más se nos está escurriendo de las manos, que es la paz. Marcelino Iglesias, Intendente de Guadalajara, muchas gracias por este contacto. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública.